Les repito a todos aquellos que recién se encuentran con el programa, estamos hablando con un docente de grado 13 en Derecho Público, en Derecho Constitucional, investigador también en materia jurídica, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, ex asesor letrado de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, asesor letrado de Cámara de Diputados, integra el Cuerpo de Asesores Letrados de Presidencia de la República, y tiene además un montón de libros, investigaciones, artículos, forma parte de simposios, consultor a nivel nacional e internacional. Esto lo aclaro, no para decir, uh, qué es el galcahuete, no, no, esto sabes por qué, para que ustedes entiendan con quién estamos hablando cuando hablamos de temas tan delicados, como ya lo hice con el economista Caumont, bueno, si le vamos a consultar temas tan delicados, como por ejemplo esto que está tan en cuestionamiento público, de si la ley de urgente consideración, qué sé yo, va a trazar al país, como se dice por ahí, va a perjudicar a mucha gente en un montón de institutos, bueno, el doctor está explicando que es todo lo contrario, desde el punto estrictamente jurídico, desde el punto estrictamente del Estado de Derecho, desde los aspectos legales. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buen día Rubén, buen día Maxi, que recién nos acabamos de comunicar, con los operadores de la radio, y especialmente, buen día a nuestra querida audiencia. Me encuentro muy bien, tranquilo, trabajando como de costumbre. ¿Usted cómo está? Me parece bien igual, doctor, exactamente igual, tranquilo, ya con las dos dosis, inmunizado, después los 14 días, trabajando como de costumbre también, un hiperactivo del trabajo igual que usted, a veces mi mamá me dice, pará un poquito la máquina, ¿por qué no parás un poco? Porque claro, uno tiene ideas y viene y consulta y llamadas de teléfono, y bueno, pero está bueno cuando uno tiene ganas y se puede hacer, hay que aprovechar el tiempo, doctor, es así. Y me consta que usted es también una persona sumamente activa del trabajo. Sabe que tenemos un montón de preguntas, ¿no? Y siguen ocurriendo a través de Messenger, viene por ahí la cosa, cómo va dando sorpresas, ¿no? La vida te da sorpresas, diría que él, sorpresa te da la vida. Por Messenger y Facebook es donde estamos nucleando mucha gente que nos sigue, y yo hice esta selección de preguntas, porque habíamos prometido a la audiencia que hoy volvíamos a este interactivo donde usted iba a repasar distintos temas vinculados a la LUC, que ya fueron tratados en profundidad en cada una de las columnas, pero voy a hacer una especie de salpicón, si le parece. Me parece muy bien. Por ejemplo, la oyente Diana Stiller, o Dayana, le pregunta, ¿la Organización Mundial de la Salud puede establecer la obligatoriedad internacional de un pasaporte sanitario? Y hoy es un tema que está muy, muy vigente, inclusive con la propuesta de Gandini, ¿no? Que está por un lado el pasaporte verde y por otro lado el pase verde, que son dos cosas bien distintas. Y ahí se presenta esa dificultad que usted había adelantado por el tema de la Unión Europea, que no reconocería de pronto vacunas como Sinovac. Y habría que volver entonces al PCR y a la cuarentena. Habría que ver qué pasa con ese tema, ¿no? Bien, la pregunta es muy concreta y hace referencia específicamente a si la OMS puede determinar la obligatoriedad de la vacunación. Esa era la pregunta, ¿no es cierto? Exactamente. Evidentemente es una organización internacional y como tal tiene los poderes propios de una organización internacional. Evidentemente, el Estado sigue siendo soberano, cada Estado sigue siendo soberano, y podrá hacer recomendaciones. Recomendaciones. Pero, desde mi punto de vista, bajo ningún concepto puede hacer obligatoria la necesidad de que los Estados vacunen. Como los Estados, en general, tampoco hacen obligatorio que sus ciudadanos se vacunen. Exacto. Ellos sin perjuicio de que existen algunos casos en donde se debe vacunar, por ejemplo, en Uruguay existe algún caso, que no viene al caso en este momento, pero, en general, no existe obligatoriedad de la vacunación. Claro, claro. Sí, sí, el Estado no obliga, un organismo internacional tampoco obliga. Pero vamos a ser claros también. Hay un autor muy conocido que es Hans Morgenthal, que es un realista político, un autor realista político que desarrolla los temas desde la realidad, realidad, no teoría, no sentado en una silla, sino de la realidad política internacional. Y, evidentemente, siempre todo se mueve internacionalmente de acuerdo al poder de las potencias. Claro. Eso es evidente. Ello no significa, bajo concepto alguno, que esté diciendo de que la Organización Mundial de la Salud pueda imponer esta obligatoria. Pero, evidentemente, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud siempre es trascendente. Sí. Lo mismo sucede, por ejemplo, en materia de lavado de activos. Existe un organismo que se llama el CAFI, que hace recomendaciones a los países para que estos tengan un sistema de prevención de lavado de activos. Sí, claro. Eficaz. Son recomendaciones que surgieron, en primer lugar, desde siete. Ahora, si no se aceptan estas recomendaciones, si no se sigue adelante de conformidad con estas recomendaciones, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué Estado comercializaría con nosotros? Sí, claro. Por tal motivo, y en conclusión, no existe una obligación que pueda ser impuesta por este organismo. Sin perjuicio de ello, una recomendación de este organismo tiene un poder internacional muy importante en virtud del lugar que ocupa entre los organismos internacionales. Claro, claro, sin duda. Queda claro, queda clarísimo. Provoca un condicionamiento muy importante en relaciones entre países. Hay otra pregunta que surge a raíz de este tema del pase verde y el pasaporte verde, con el tema de la Unión Europea, que usted lo trató en su momento. Tiene que ver con Marila Campodónico, que no sería importante o necesario que la Organización Mundial de la Salud dijera qué vacunas recomienda como para que se universalice este tema. Porque, por un lado, la Unión Europea, por ejemplo, Sinovac no la reconoce, reconoce creo que Pfizer y AstraZeneca, si no me equivoco, ¿no? Como vacunas para poder ingresar a la Comunidad Europea y transitar libremente sin la necesidad de la cuarentena y el PCR, bueno, todo el tema del PCR lógico. No sé qué opinión tiene usted a ese respecto. Yo creo que la respuesta se impone, según lo dicho anteriormente. Claro. Es decir, si la OMS entiende o dice cuáles son las vacunas que acepta, ello no obliga a los estados miembros, no obliga a los estados en sí mismos, sino que es una recomendación. Y menos aún a la Unión Europea, que es, y ahí volvemos a Morrientó, o sea, que es una organización de estados de derecho internacional muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte. Y eso lo hablábamos la otra vez también. A tal punto, para la audiencia y especialmente para la persona que nos está preguntando en este momento. Yo recuerdo que cuando WhatsApp realizó el ultimátum, que todavía veremos, se dijo que se iba a aplicar en mayo, no hay noticias, estamos en mayo, aquel famoso ultimátum de WhatsApp no se iba a aplicar a la Unión Europea. Sí, es cierto, es cierto. Por la potencia, por el poder internacional. Por eso iba a la realidad con Morrientó, con Hans Morrientó. O sea, evidentemente que la organización, resumiendo, que la Organización Mundial de la Salud emitiera una recomendación respecto a las vacunas que son más efectivas, tiene el poder propio del organismo, que es un organismo realmente importante, pero son simplemente recomendaciones. Hoy, hoy, observábamos, escuchábamos, mirábamos en el diario, en fin, etc., que hubo críticas a la OMS, respecto a que no había tomado medidas rápidas, precisamente con respecto a este tema, ¿no?, el coronavirus. Sí, es cierto. Son recomendaciones, son simples recomendaciones. Sí, sí, pero tienen su peso, digamos, tienen su peso internacional, no cabe duda. Como el ejemplo que usted dio, muy válido, ese tratado fue en el G7, ¿no?, de intercambio y cooperación para el lavado de dinero, de activos, por ejemplo. Bueno, fue el G7, pero es el G20. El G20 fue, perfecto. Ahora es el G20, antes fue el G7. Que está el tema de esa app, ¿se acuerda? Que está el tema que está en Cabo Verde, vio que está vinculado a todo eso, esa investigación. Claramente, claramente. Tiene que ver con el lavado de activos, la lucha contra el terrorismo y las armas de destrucción masiva. El financiamiento del terrorismo, el financiamiento para la proliferación de las armas de destrucción masiva. Son organismos intergubernamentales, pero que tienen un poder de conformidad al tema. Sí, sí. Estamos hablando de economía, en el caso de Cabo Verde, tienen un poder determinado que, aunque sea una recomendación, puede, precisamente, imponerse en los hechos, o la potencia política internacional de los que integran al grupo. Claro. Siempre son recomendaciones. Sí, sí, los organismos internacionales operan de esa manera, ¿no?, por lo general. Doctor, esta pregunta se dinamizó ahora porque nos está siguiendo esta señora que preguntó antes otra cosa. Esta pregunta que yo le acabo de hacer a Mariela Campodónico, nos preguntó esto ahora por Messenger, pero ella hizo otra pregunta que no tiene nada que ver con este tema, pero también es importante. ¿Cómo se implementaría la protección de los derechos que protege la LUC en caso de huelga? Pasamos a otro tema que fue uno de los temas tratados por usted también. Estamos siempre, que recuerden los oyentes, estamos dentro del marco de la Ley de Urgente de Consideración y los distintos puntos que el doctor fue tratando, y oyentes que van preguntando o repreguntando sobre esos aspectos. Bueno, la situación que nos pregunta es una situación de hecho. Es decir, nosotros cuando analizábamos la nueva regulación, lo que tenía que ver con el equilibrio que se intenta dar tanto al derecho del huelguista, legítimo derecho del huelguista, como legítimo derecho del no huelguista, como legítimo derecho del propietario o del empresario, analizábamos cómo debía ser la huelga, cómo debía permitirse ingresar a los no huelguistas, etc. Entonces, es una situación de hecho, es una situación que habrá que ver en cada caso concreto. Si evidentemente existe una ocupación, bueno, serán las autoridades del caso las que suelvan a actuar de conformidad en el momento concreto. Sin duda. Y recuerdo que habíamos hablado con usted, que esta ley lo que hace es establecer un equilibrio entre esos derechos que pueden estar en conflicto, o entrar en colisión, que es el derecho del huelguista, el del no huelguista y el del empresario o propietario que quiere ingresar a su local. Y por ahí también hay una ventaja enorme en cuanto a una ley que ya eso lo hace derecho, derecho positivo. Es decir, que no colide uno con otro, que no entre en conflicto un derecho con el otro. Eso también me parece muy importante aclararlo. Es fundamental, porque el derecho en muchas oportunidades regula relaciones que están en colisión, que pueden ser opuestas. Sí, claro. Cuando son opuestas, por el motivo que fuere, en este caso vamos a quedarnos aquí, es completamente legítimo el derecho de huelga establecido en el artículo 57. Completamente legítimo, y está muy bien además. Que la clase trabajadora, legítimamente representada, organizada, manifieste su disconformidad con determinados elementos del caso. Es legítimo. También es legítimo, también es legítimo, que las personas que no quieren adherir, por ejemplo, a una huelga, ingresen a trabajar. Completamente legítimo. Completamente legítimo. Claro, claro. Y es completamente legítimo, es completamente legítimo también, que personas que son gerentes, por ejemplo, de una empresa, o los propios dueños, ingresen al establecimiento, a los aspectos por lo menos de conservación de la empresa. Sí, seguro. Totalmente legítimo. Entonces, ante esos tres derechos, no debe prevalecer ninguno en especial, ninguno en especial, y no en cada caso concreto. Claro. Allí, donde, en cada caso concreto, se va a definir cuál es la situación. Sí, sí. Es decir, es un hecho muy claro, digo. Sí, sí, y hay otra palabra, doctor, que es muy importante, que la recuerdo, que salva, digamos, ese equilibrio, que es que se ejerzan pacíficamente. Porque si no entraría a la discusión de, bueno, pero eso puede entrar en conflicto en los hechos. Pero la ley establece que sea pacífico el ejercicio de la huelga, el del no huelguista, y el ingreso a la propiedad o en la empresa. Como no puede ser de otra manera. Claro. Es decir, todo, digo, todo, es decir, mi derecho termina donde empieza el suyo. Mi derecho termina donde atento contra el orden público. Entonces, si yo actúo pacíficamente, y actúo de conformidad a mi derecho, pero respetando el derecho de los demás, tengo derecho a la huelga, pero respeto el derecho a una huelguista, es fantástico. Sí. Ahora, si ejerzo mi derecho a la huelga, digo, mi derecho a la huelga, y no respeto el derecho del no huelguista, bueno, ahí ya la cosa se complica. Se distorsionó. Y al revés, al revés, si, por ejemplo, hay una mayoría de no huelguistas, y atentan contra el derecho de los huelguistas, también es equivocado, tampoco corresponde. Por supuesto. Hay que llegar al equilibrio en ese sentido. Seguro, seguro. Y el ejercicio libre de los derechos, ¿no? Y un libre ejercicio, concurre el libre ejercicio de esos derechos para que no entren en colisión. O hasta poder darse una casuística posible de que siquiera sea una mayoría de no adherentes a la huelga, pero son personas poderosas, qué sé yo, que pueden venir armadas, que pueden violentar. Bueno, todo eso está previsto por la ley. Eso hay que aclarárselo a la población, ¿no? Porque si no, empieza a tener una mala prensa esta ley que no se justifica, porque eso está todo concebido por la ley. El otro día lo veíamos, perdóneme, dos palabras más. El otro día lo veíamos en la columna anterior, cuando analizábamos el agravio a la policía. Ah, sí. Los efectivos policiales. Sí. Entonces, yo creo que con el ejemplo que habíamos dado, habíamos cerrado el tema. Digo, sin perjuicio de que nuestros asocientes nos preguntan. Por supuesto, cuando quieran, digo, y las dudas que tengan, estamos para evaluar. Sí, además también, doctor, está bueno aclarar ahora que todo esto que estamos hablando con usted, que está tratado en distintas columnas, está replicándose permanentemente en nuestras plataformas digitales. Pueden ingresar, o a nuestro canal, que es Mirá en Dónde Estamos, canal YouTube, canal YouTube Mirá en Dónde Estamos, o al canal del doctor, incluso, que es Rubén Flores de Alkevicius, y todos estos temas están subidos a la grilla, es decir, al archivo madre de esos canales. También a nuestro Facebook, ahí también están todas las columnas que tenemos con el doctor Rubén Flores de Alkevicius. Se lo digo a aquellos que recién sintonizan el programa, que recién se integran a todo esto, que empiezan a experimentar esa inquietud, porque, ¿sabe una cosa, doctor? Está muy lleno el ambiente, digamos, el escenario de esta discusión lleno de consignas, de frases vacías, y no está tan explicado todo esto. No está explicado a la población, para que entienda de qué se trata, digamos, lo delicado de plantearse, bueno, derogar esos artículos, 135 artículos, que involucran capítulos precisos, institutos jurídicos, y ver si efectivamente es necesario que eso se produzca. Entonces creo que es el sentido fundamental de esta columna, poder contar con usted, para que precisamente nos instruya, y nos explique, desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, de qué se va tratando esto. Hay una pregunta... Escúcheme, escúcheme. Es así, tal cual. No podemos cobrar al grito. No debemos cobrar al grito. Entonces, más allá de la opinión que se forme, lo decimos continuamente. Nosotros damos nuestra opinión. Que, sin perjuicio, de que evidentemente, como todo sujeto, tiene subjetividad, porque, evidentemente, yo trato de hacerlo más, como estoy hablando, desde el punto de vista jurídico. Claro. Cuando comenzamos a hablar entre usted y yo de este espacio, yo le dije, yo voy a hablar jurídicamente. Exacto. Yo le dije, voy a hablar jurídicamente, no voy a dar opinión política. Que la tengo. Pero digo, la tengo y la tengo bien formada. Pero no voy a dar opinión política. Entonces, nosotros lo que hacemos es, jurídicamente, intentamos analizar el tema. Cada cual formará su opinión. Cada cual formará su opinión. Y quiero terminar con algo respecto a la pregunta anterior. Nosotros mencionábamos en nuestra columna anterior el delito de agravio contra la autoridad policial. Y mencionábamos también otra coalición de derechos. Mencionábamos y decíamos claramente la manifestación pacífica de las personas. Esto lo analizábamos. Sí. Una pregunta anterior. Me decía, bueno, ¿está excluida la libertad de prensa? Me decía, ¿por qué? ¿Sí? Sí. Y me decía, sí, claro que está excluida. Es un sagrado derecho la libertad de prensa y la libertad de expresión de pensamiento. Yo le decía, imaginemos una columna pacífica de personas que se van manifestando su opinión por 18 de julio en una marcha. Es decir, van y van cantando con signas correctas. Viva, no sé, lo que sea. Estamos todos juntos por este derecho que es nuestro. No sé qué decir. Exacto. No le dañan a nadie. Golpeando las manos. ¿Qué problema hay? Ninguna. Nada. Segura. Ninguna. Tienen todo el derecho del mundo a hacer algo. Sí, sí. Está muy bien. Pancartas. Claro, claro. Todo el derecho del mundo. Ahora, yo les decía, y para hacerlo resumidamente, en la columna le hicimos un poco más largo. Acá lo voy a ir directo. Si esa marcha, por ejemplo, se encuentra con un cordón, porque anteriormente un cordón policial, se encuentra con un cordón policial porque anteriormente una marcha anterior había agredido, por ejemplo, la iglesia del cordón. Yo acá no estoy haciendo publicidad de ningún tipo de iglesia. Es un hecho claro que se vivió. Es un ejemplo que se vivió, sí. Es bien claro. Entonces, estos manifestantes pasan de largo y siguen cantando, viva, golpean, viva nosotros, estamos todos juntos. No pasa nada. Ahora, si le empiezan a tirar naranjas a la policía, se constituye el delito. ¿Por qué? Porque la marcha deja de ser pacífica. Sí. Y esto es exactamente lo mismo, y ya terminando la pregunta, es exactamente lo mismo con respecto al derecho de huelga. Claro, es así, es así, doctor. Vamos a la... Nunca me gusta decir la última pregunta, no sé por qué, soy medio cabalero en esto. Por hoy. La del estribo, podemos decirle, para ser criollo. La última por hoy. La última por hoy, ahí está. Vamos a poner así. La última pregunta, coma, por hoy. Porque la otra, yo creo que ya está todo explicado. Nos dice Alejandro Brescia, ¿por qué usted dice que la luca es constitucional? Yo creo, doctor, que ya... No, 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 esa la quiero. Esa la quiero. ¿La quiere? Esa la quiero. Bueno, vamos a esa, entonces. Cerramos con esta. La quiero, la quiero. La quiero y la digo en dos minutos. Sí. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Alejandro Brescia. Brescia, como la región de Italia y la ciudad. Muy bien. Mira, Alejandro, yo no digo que la luca sea constitucional. Yo lo que hice en la columna, respecto al que revisamos el tema, dije que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia había declarado la constitucionalidad de la ley había declarado la constitucionalidad de la ley en lo que refería a los temas tratados. El Poder Ejecutivo podía tratar todos los temas que entendiera del caso, podía agregar en una ley de urgente consideración todos los temas que entendiera del caso. Eso dice la sentencia. Exacto. Sí, sí. Que pueda agregar todos los temas que se entienda del caso, salvo, por ejemplo, elementos de leyes especiales, yo le decía la ley de presupuesto. Presupuesto, claro. Por ejemplo. Puede agregar todos los temas que desee y no debe fundarlos. No debe fundar la urgencia. Porque los puso una ley de urgente consideración. Sí, sí, sí. Eso fue lo que la Corte declaró constitucional. Esos dos puntos. Perfecto. Otros temas que se pudieran plantear como un abogado planteara la inconstitucionalidad, otros temas que están incluidos en la LUC, podrían ser declarados inconstitucionales. Podrían ser, yo digo, no me voy a detener, pero podrían ser, porque no he visto ninguna inconstitucionalidad, pero podrían ser declarados inconstitucionales. Doctor, y ahí vamos a dos aspectos. El aspecto de fondo, del contenido, y el aspecto formal. La ley en su trámite es constitucional. Eso también recuerdo que usted lo aclaró. Eso fue lo que dijo la Corte. Exacto. No lo dije yo. Sí, lo dijo la Suprema Corte de Justicia. Sí, sí. Recuerdo bien esa nota. Recuerdo muy esa columna. Lo dijo la Suprema Corte de Justicia y usted hizo el análisis de lo que significa esa declaración de la Suprema Corte de Justicia. Yo no dije que estuviera bien ni mal, inclusive. No, no, no. Es un hecho objetivo, un hecho que ocurrió. Es un hecho objetivo que pasó. O sea, yo concuerdo con la Corte. Ahora sí digo que para mí está bien. En esos dos puntos, sin duda que está bien. Concuerdo. Vean que trato de hacerlo más. Estoy usando alcohol en gel. Sí. Palabras continuamente porque trato de hacerlo más. Técnico. Sí, técnico. Totalmente técnico. Sí, sí, sí. Técnico total. O sea, uso continuamente alcohol en gel. Porque no quiero dar mi opinión política. No la voy a dar. Entonces, y la Corte dijo simplemente que en esos dos puntos es constitucional la ley de urgente de la aceleración. Perfecto, doctor. No vos lo dijiste. No, exactamente. Quedó claro. Yo no dije mi opinión. Yo dije, la Corte dijo esto. Quedó claro. Ahora sí digo mi opinión. Estoy de acuerdo con lo que dijo la Corte. Ahora sí. Está. Perfecto. Quedó claro. Quedó claro. Sí, sí. Sí, sí. Jurídicamente. Siempre estamos hablando con usted desde el punto de vista jurídico. Eso siempre lo aclaro yo en esta columna. Inclusive en la introducción que hacemos a su columna. Es desde el punto de vista estrictamente jurídico. Desde lo técnico, jurídico. Desde lo que significa el Estado de Derecho, el Derecho Positivo. Porque estamos hablando con un jurista desde el punto de vista jurídico. Que es el doctor Rubén Flores de Alkevicius. Muchísimas gracias, doctor. El tiempo nos corre. Y viene otro doctor, pero en medicina. Para hablar con él. Temas interesantes. Y bueno, seguiremos con más preguntas. Siguen llegando preguntas. Pero veremos qué tema tratar en la próxima, doctor. Me quedo con esto. Que es un poco con sentido del humor. Y para distenderla, digamos, en esta despedida. Usted dijo que es técnico. Y es verdad. Muy técnico. Y qué técnico es Guardiola. Qué bien que estuvo el otro día el partido del Manchester City. Qué impresionante. Dos ingleses a la final. Dos ingleses. Ayer perdió real. Y hoy pueden ser otros dos en la UEFA. Juega Cavani, creo, ¿no? Ah, mirá, mirá. Porque el Manchester United. United que le va ganando por cuatro goles a la Roma. O a la Roma, como le dicen acá. Y hay otro cuadro inglés que es el Arsenal. Que parece que también llega a esa final. O sea que los ingleses van a tener cuatro cuadros. Dos finales. La de la Champions y UEFA. Vio, vio. Y ya no le robo más. Dejo el tiempo para mi colega. Doctor, digamos. Aunque todos somos iguales ante la ley. Sí. Y todos empezamos la vida y terminamos igual. Exacto. ¿Qué le iba a decir? Vio que hubo una manifestación importante de los hinchas del United. Con respecto a que una familia había comprado el club. Hace poco. Estaban a la cancha. Sí. Bueno, eso justamente daría lugar, según nuestra ley, a una protesta no pacífica. No pacífica. Claro. Claro. Exacto. Exactamente. Qué buen ejemplo. Muy buen ejemplo, doctor. Muchísimas gracias y tengan un excelente jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Nos estamos comunicando como de costumbre siempre. Hasta los domingos nos comunicamos. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y vemos el próximo tema que trataremos. Y el otro, si le parece, seguimos contestando preguntas. Cómo no. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy bien. Igualmente usted. Igual. Muchas gracias. El doctor Rubén Flores de Alkevicius, docente en Derecho Público, en Derecho Constitucional, también en Derecho Informático, asesor letrado de Presidencia de la República. Integra un equipo de asesor letrado de Presidencia de la República con quien hablamos respecto a este enorme tema que son los aspectos jurídicos de la Ley de Urgente Consideración.